Perros locos, cerebros en motos, mono quita copos pa' forjar los otros. Dicen que se juegan en el barrio de la Aurora, dicen que su casa parece locomotora. De H-A-B-A-B-O el cartel volvió, fumando en Canal Oblón sale el Super Flow. Ja, 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 envidias para un lado, su chicle ya no pega de tanto que masticaron. Lo único que causan es hacernos reír, de nada sirve que tires piedras a los aviones. A ver qué pasa cuando nos topemos por ahí, al tiro con el cartel delanta cabrones. Tú me odias porque en la tele el que sale siempre es solo. Tú me odias porque en la radio el que suena siempre es solo. Tú me odias porque la niña se sabe en esta canción. Tú me odias pues mi jauría le mete más corazón porque yo soy marihuana que fuma la hierba. Yo soy marihuana fumando la hierba. Yo soy marihuana que fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cartel. Porque yo soy marihuana aunque fuma la hierba. Somos marihuanos fumando la hierba. Porque yo soy marihuana aunque fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cartel. De nuevo fluyo sobre el beat. Dos, tres ganchos, dos, tres hits. Tú me odias porque no puedes estar aquí. Estoy enterado. Me preguntas como alguien triunfa siendo un marihuana o no. La clave es hacer las cosas de coraza. Cantando pa' mi raza y grabando tranquilo en casa. Escribiendo lo que pasa día tras día. Sin preocupaciones disfruto la buena vida. Mr. O. M-O-I-O. Mr. O. M-O-I-O. Yo conozco la calle desde pequeño. Punileño. Aléjate que yo me empeño. Por ser el dueño de las calles de los barrios. Por eso yo no ocupo el diccionario. Lo que suelto lo entiendes maracaibo. Ole fiebre. Vamos a ver quiénes son los perros que más muerden. Mr. Comel ha llegado al más allá de tu barda. De tu esquina. De tu cuadra. Centroces de encierro. Me pusieron bien fiero. Ahora que estoy afuera me fumo lo que quiero. Qué duro suena, vaina. Mira, mami. Soy el dolor de muelas. De los mojones de la nueva escuela. Tú me odias porque en la tele el que sale siempre es solo. Tú me odias porque en la radio el que suena siempre es solo. ¿A poco no? Tú me odias porque las niñas se saben esta canción. Tú me odias porque mi hija le mete más corazón porque yo soy marihuana que fuma la hierba. Somos marihuanos fumando la hierba. Yo soy marihuana que fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Yo soy marihuana que fuma la hierba. Somos marihuanos fumando la hierba. Yo soy marihuana que fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. De Santa Copa. Échale. A ver si es cierto o no. A veces le pongo, a veces no. Dudas vienen siempre a mi corazón. Que si hago bien, que soy malo, que no. Coco, coco, coco y les voy. Pariente yo no discrimino. A ver primo, sácate el flow. Cartel de Santa, número uno, el primero, el mero mero. ¿Quieres sabor ranchero? Puro pinche pancho, vida cabrón. El rapero ranchero de cerro a cerro. Siempre listo con su fierro. Con la 30, 30 y la 45. Controladas por un becerro. Un perro flaco por un lado. Y otro igual en la guitarra. Unas viejas bien buenotas. Y un leñón de marihuana. Ay, chirrión del diablo. Pabuela del anticristo. Ya llegó su padre. Cabrón, es que no lo he visto. Porque yo soy marihuana que fuma la hierba. Pero yo soy marihuana que fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Pero yo soy marihuana que fuma la hierba. Somos marihuanos fumando la hierba. Pero yo soy marihuana que fuma la hierba. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel. Hijo de tu puta madre que no sabes que es el cárcel.